Dos años sin regresar a los centros educativos es el gran problema que mantienen en su sobra los docentes, pues saben el impacto negativo que ésta provoca, dejando a miles de estudiantes sin obtener el 100% de aprendizaje. Y para poder sobrepasar ese retraso, los dirigentes magisteriales proponen una serie de estrategias para mejorar la calidad educativa, siendo una de ellas eliminar el modelo de promoción automática. Si el gobierno de la República está interesado en la promoción automática, a pesar de que tenemos el 68% de los cipotas y las cipotas fuera del sistema escolar, se debería estar pensando entonces en una currícula de emergencia, priorizar los contenidos e ir creando una currícula que defina aquellos tipos de capacidades y habilidades que tiene que tener el cipote y las cipotas. Si esto no se hace, entonces vamos a crecer nosotros con algunos cipotes con falta de conocimiento. Por lo tanto, nosotros creemos que a partir de este momento debemos de llamar a un gran diálogo educativo donde definamos cuáles van a ser las políticas educativas, pero sobre todo, cuál va a ser la priorización de contenidos en base a una nueva currícula educativa. La ley de promoción automática significa que los estudiantes podrán aprobar su año lectivo, aún sin adquirir los conocimientos necesarios para proseguir al siguiente año, una estrategia que debe ser eliminada por considerarla como una forma desfavorecedora de contribuir a las precariedades de la educación en el país, la cual ha incrementado la deficiencia escolar y crea irresponsabilidad. No, es que miren, en primer lugar, cuando tenemos a los cipotes de pre básica, no les hemos enseñado el sentido de la ubicación, no les hemos centrado las bases de la precisión, pero sobre todo, no hemos desarrollado las habilidades y capacidades en motor fino y motor grueso. Eso significará entonces que los grafos de estos cipotes en el próximo año serán horribles, ¿verdad? La subletra será terrible, no van a haber artistas de esta generación, va a ser difícil que hayan artistas porque no les hemos definido motor fino y motor grueso, y en base a eso entonces lo que vamos a obtener es verdaderamente una crisis de identidad de parte de los cipotes y las cipotas. En cámara Javier López para Canal 6, les informó Jamie Aguilera.